¡Arranca esos árboles y arrójalos! ¡No son más que atrezo! ¡A patadas a las piedras! ¡Dentro puede haber barritas de héroe! ¡Haz allí con las puertas por donde salen los caballeros! ¡Muenos! ¡Montuosidad gastronómica! ¡Me estoy desnigando! ¡Mira cómo corre! ¡Montuos! ¡Ahí! ¡No se entraría incluso para hacer bajar el puente! Si no eres un pastel, no eres nada A pesar de ser mi tipo que lleva azúcar clase, eres bastante duro ¡Qué demonios! ¡Ataque! ¡Carboidrato poderoso subierto! ¡Un monstruo! ¡La bestia viene a devorarnos! ¡El horror! ¡Adelante! ¡Es tu cumpleaños! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Deprisa! ¡Derriba los muros para llegar al castillo! ¡Os ofrezco un... ¡Oh! ¡He empezado! ¡Es la leche! ¡No tienen ninguna posibilidad contra tu bondad de jengibre! ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Ostos! ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Eres un héroe! ¡Elimina las vacatapultas! ¡No son rival para tu poderío dulce! ¡Oh! ¡No! ¡Fuerza! ¡Manos de una galleta! ¡Evita hablar de desmoronamientos! ¡Pedristo! ¡Ridículo! ¡Detenedlos! ¡Ah! ¡Nuestros astrólogos profetizaron que te aguantarías hace 15 días! ¡Mal bestia! ¡Te vamos a vencer! ¡Demonio! ¡Incolerancia! ¡Algadentosa! ¡Confíbala! ¡Jeje! ¡Cuesta luchar si estás empamado! ¡El horror! ¿Esto está sucediendo? ¡Tiene leche! ¡Socorro! ¡Cargando, camaradas! ¡Apuntad debajo de los brazos! ¡La capa de azúcar va a ser más fina! ¡Asegurad las puertas del castillo! ¡A los puestos de combate! ¡Oh! ¡Ha empezado! ¡Muere! ¡Monstruosidad gastronómica! ¡Licuadlo! ¡Por el rey y la gloria! ¡Al ataque! ¡Aro! ¡Esa leche no es nada buena para vosotros! ¡Qué dulce! ¡Aquí las lecheras! ¡Así que quieren jugar cero! ¡Vamos! ¡Fiona debe de estar por aquí! ¡Tenemos que encontrar el baile de bodas y salvar a la mujer que amo! ¡Vaya! ¡Un salón de baile! ¿No es donde suelen celebrarse las bodas? ¡Habrá damas de honor! ¡Tal vez debería encargarme yo! ¡Esperad aquí y cubridme la retaguardia! ¡Abriré paso a través de esta escoria! ¡Abla! ¡Suscríbete!!! ¡Abriré aproximación! ¡Obriré aproximación de nuestro canal!